Voy caminando al borde de la fragilidad Casi termino el camino por recorrer La alienación de mi alma con la razón El ser y pies de la atmósfera Recorren hasta el centro del planeta Los siete rayos que dan vida Y armonía la creación del arquitecto Al ver en cielo las estrellas que recuerdan la longevidad La eternidad del tiempo Y que lo que brilla no significa siempre vida Y en la oscuridad se atonden los aspectos de la realidad Viejos espectros vibran con la claridad Y si no hay balance todo resulta perjudicial Tú estás aquí Mi única debilidad Lo que me hizo fragmentar Quiero sanar Es hora de dejarte ir Que la luz me deje fluir Que la luz me deje fluir Sí, con la línea Marcada en el camino a dos sideras Habiendo explorado todo este lugar Borrando las cadenas que aumentaban Un plano tan material y con naturalidad Práctico todo lo que vemos que aprendí Todo cumple aquí al mismo centro que a ti De donde se desprenden los esfuerzos que permiten transmitir Tú estás aquí Mi única debilidad Lo que me hizo fragmentar Quiero sanar Es hora de dejarte ir Es hora de dejarte ir Que la luz me deje fluir No estás aquí Tú fuiste mi debilidad Ya no me puedes fragmentar Pude sanar Ahora te voy a dolar Y con la luz puedo fluir Y olvidar Y perdonar Y olvidar Y olvidar Y que has mudado Y olvidar Y olvidar Y olvidar Y olvidar Gracias por ver el video.